¡Ah! Pero hoy no vamos a usar los libros. Los libros son maravillosos, por supuesto. Son continentes finitos de infinita información. Pero ahora mismo vamos a aprender haciendo en vez de leyendo. ¡Excelente! Perdone, no lo entiendo. ¿Cómo se aprende sin libros? Ahora os lo explicaré. Con un libro puedes aprender los hechos con su cuándo y su por qué. Y a veces, sin embargo, has de entender que hay cosas que solo hay fuera, ¿ves? Si quieres sentir la fuerza del mar y ver los delfines alrededor, no podrás saber lo que es navegar hasta que tú mismo cojas el timón. Para aprenderlo hay que hacerlo. Hay que lanzarse sin miedo y comprobar algo nuevo. Sentirlo en tu cuerpo. Sobre el rey Arturo has de leer y un relato ahí te contarán. Mas si tú quieres ver bien su poder, ¡a lancelot la mano has de dar! Si quieres plantar una bella rosa, como un elfo muy hondo has de cavar, no podrás saber si una fruta es sabrosa hasta que tú mismo la puedas probar. Para aprenderlo hay que hacerlo. Hay que lanzarse sin miedo y comprobar algo nuevo. Sentirlo en tu cuerpo. Os veo a algunos inquietos, puede que incluso revueltos. Es natural. Mis métodos son completamente nuevos, así que recordad, si os perdéis alguna vez en el bosque, no tengáis miedo a preguntar. ¿Bosque? ¿Qué bosque? No entiendo nada de lo que dice. Quiere decir que debemos pedir ayuda si la necesitamos. Pues yo quiero pedir una clase diferente. Para aprenderlo hay que hacerlo. Hay que lanzarse sin miedo. Tranquilo que estás a tiempo. Encuentra el momento. Para aprenderlo hay que hacerlo. Hay que lanzarse sin miedo. Hazlo sin miedo. Y comprobar algo nuevo. Algo nuevo. Sentirlo en tu cuerpo. Sin tu cuerpo. Y ahora, alumnos, hablemos de nuestro primer trabajo de clase.